Otra vez, una vez más Miro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me doy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes sobre ti Otra vez, una vez más Miro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me doy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes sobre ti Me gusta la luna Entiendo lo que siento Al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa Lo mismo te pasa Me extrañas cuando no estoy Tú después vas a volver Tú después vas a volver Me buscas cuando no me doy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes sobre ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa La luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así